La guitarra clásica artesanal por sus características es un instrumento con alto desarrollo tecnológico que continúa evolucionando gracias a los lauderos, quienes en cada uno de sus trabajos procuran mejorar el sonido. La precisión de sus artesanías se refleja en la colocación de las más de 200 piezas que conforman una guitarra. Cada una de ellas contribuye a matizar el timbre que tendrá y a lograr las propiedades ergonómicas y acústicas que la distinguen. Yo soy, desde que tenía seis años empecé a ayudar, de ayudante de mi padre. Bueno, ahora sabemos hacer guitarras antiguas, barrocas, piguelas renacentistas, guitarras renacentistas, instrumentos mexicanos, piguelas, jaranas, jaranas huapangueras, guitarras huapangueras, jaranas jarochas, guitarras clásicas, guitarras, todas clases de instrumentos musicales, que cante la guitarra, que no grite, que cante, que cante bonito. Es como una persona que canta, que estudia mucho para poder cantar bonito y así son las guitarras también. Aunque la guitarra esté perfecta, pues si decimos que ya llegamos a la perfección, es como dejar de hacer las guitarras. Mejor hay que buscarle, 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 aunque estén bien las guitarras, pero siempre tratar de que pueda salir mejor la siguiente. Con información e imágenes de Gerarda Bendaño, Notimex.